Yari Mafic llegó como estaba previsto a la Polioportiva El Campín en la Comuna 7 y al Parque Caminos de San Silvestre en la Comuna 3. Madres, padres, primos, tíos, niños y abuelos se reunieron para disfrutar de un momento único y vivir una experiencia. Tenemos mejores espacios para gastar el tiempo que nos queda libre y no lo gastamos en cosas que no debemos hacer. Muy divertido porque no puedo ir con la familia de uno a ver la película. Parece súper bien porque hacen que los niños ya tengan, o los jóvenes, tengamos un espacio para ver películas y pues prácticamente es todo gratis y hay que aprovecharlo. Con Crispeta, los más pequeños disfrutaron de un espacio diferente acompañado de actividades culturales. Sobre todo la integración de todo el barrio, sobre todo los niños, y esa acogida que le dieron a aprender, lo que se le trajo, lo que trajimos de tejer, las que vinieron a aprender, Clarita con las canatas, yo con lo de los tejidos y Luis también, muy bueno. Gracias a esto muchos pudieron compartir la emoción, intriga y alegría que les generó ver una película en pantalla gigante. Esta cuestión del cine, le cuento que a la gente le ha gustado mucho y está muy contento, dicen que deberían de hacer esto más a menudo. Más allá de las palabras, las imágenes lo dicen todo. Niños riendo y rostros concentrados en un mismo punto, hacen de estos espacios lugares de aprendizaje.